Te voy a preguntar una pregunta y quiero que contestes con una contestación Yo te responderé con una respuesta y si me entiendes quedaremos entendidos Que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida Que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida Unirnos a la parte de los puntitos, te digo hacia el oído sin un miedo Si quieres que te quiera, como quieres, debes quererme todo lo que yo te quiero Que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida Que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida Me voy a despedir por la experiencia, te digo personal de tu persona Me salgo para afuera de tu vida, que se repita una vez más arrepentida Que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida Que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida Me salgo para afuera de tu vida, que se repita, que se repita, que se repita una vez más arrepentida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!